El libro del profeta Joel Que se levanten las naciones y acudan al valle de Josafat Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas Empuñen las hoces, porque ya las mías está madura Vengan a pisar las uvas, porque ya está lleno el lagar Ya las cubas están rebosantes de sus maldades Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio Porque está cerca el día del Señor El sol y la luna se oscurecen Las estrellas retiran su resplandor El Señor ruge desde Sion Desde Jerusalén levanta su voz Tiemblan los cielos y la tierra Pero el Señor protege a su pueblo Auxilia a los hijos de Israel Entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios Que habito en Sion, mi monte santo Jerusalén será santa Y ya no pasarán por ella los extranjeros Aquel día los montes destilarán vino Y de las colinas manará leche Los ríos de Judá irán llenos de agua Y brotará un manantial del templo del Señor Que regará el valle de las Acacias Egipto se volverá un desierto Y Edom una árida estepa Porque oprimieron a los hijos de Judá Y derramaron sangre inocente en su país En cambio Judá estará habitada para siempre Y Jerusalén por todos los siglos Vengaré su sangre No quedarán impunes los que la derramaron Y yo, el Señor Habitaré en Sion Alegraos justos con el Señor El Señor reina, la tierra goza Se alegran las islas innumerables Tiniebla y nube lo rodean Justicia y derecho sostienen su trono Alegraos justos con el Señor Los montes se derriten como cera Ante el dueño de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Alegraos justos con el Señor Amanece la luz para el justo Y la alegría para los rectos de corazón Alegraos justos con el Señor Celebrad su santo nombre Alegraos justos con el Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Mientras decía estas cosas Una mujer del pueblo gritó Dichoso el seno que te llevó Y los pechos que te criaron Pero él le replicó Dichosos más bien los que escuchan La palabra de Dios Y la guardan ¿Sí? Vamos a ver ¿O no podemos decirte si no l sparklingán? Gracias.